Felicitar a la diputada Hilda Candelaria Ayuso por la presentación de esta iniciativa. Creo que es de suma importancia la iniciativa presentada por ella para poner también, creo yo, los puntos sobre la problemática fundamental que es precisamente el tema de los terrenos irregulares, en donde creo que ahora que se ha turnado a comisiones habría que enriquecer dicha iniciativa en donde por supuesto que todos los diputados y diputadas que sé que saben sobre la materia podamos enriquecerla porque de verdad que no solamente es de un solo municipio, es de muchos municipios en donde también tenemos problemáticas de irregularidades en la tenencia de la tierra en la zona rural, en donde hay también complicaciones que se derivaron de una primera titulación en materia agraria y que con posterioridad por las distintas sesiones dadas o demás también presentamos serios problemas de irregularidad en las zonas rurales del estado de Quintana Roo y habría que identificar perfectamente las problemáticas y dimensionar cuál es la materia de cada una de ellas para ofrecer efectivamente la solución a cada una de ellas dado que hay en donde es netamente federal el asunto netamente de la entidad federal por ser propiamente propiedad social que sería lo que se versaría en un tema sobre la tenencia de la tierra. Evidentemente tendríamos también que poner en donde estaría el financiamiento para poder regularizar la tierra porque tal pareciera que de repente pensáramos de que el poderlo regularizar va a ser un tema gratuito y que no generaría más costo que el que realmente existiera la voluntad pero no es así porque se necesita de trabajos técnicos se necesita saber y tener conocimiento sobre qué está asentado esta irregularidad y con base en ello poder tener la suficiencia presupuestal para poder entonces solucionarlo y aunque en la propia iniciativa presentada por la diputada menciona que serán los colonos los que en determinado momento pagaría la escrituración que tuviera a efecto o los títulos serían los colonos quienes lo pagaran no solamente es el pase final sino habría que ver cuál es el contexto de la propiedad o cuál es el contexto del asentamiento. Es decir, es un tema complejo, es un tema técnico en donde creo que muchos de nosotros podemos aportar a esta ley para generar sí soluciones porque es un tema premiante. Entiendo que en el municipio de Benito Juárez es cerca de un tercio de la población del municipio de Benito Juárez que viven en condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra en solidaridad en algunas franjas de la misma manera tiene ese problema solidaridad porque digo en su momento fue el tema de la Colosio pero que ahorita se ha derivado en otro tipo de asentamientos en propio solidaridad. Aquí en Otompe Blanco tenemos poco más de 13 asentamientos irregulares en donde evidentemente tenemos que tener ahora sí que soluciones. En Felipe Carrillo Puerto también existen problemas de irregularidad en la tenencia de la tierra es decir, es algo que nos convoca a todos los diputados y diputadas y por ello es que hago el reconocimiento a la diputada por la presentación de esta iniciativa en donde nosotros en comisiones seguramente pues enriqueceremos en mucho la propuesta hoy dada a conocer. Es cuanto.